¡Hola! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Y también con un desfile. ¡Suscríbete al canal! 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 práctica, la siguiente app se llama alerta de sismo DF está conectada cuando suena la alarma que al mismo tiempo que está sonando de alerta sísmica, este mensaje te llegará está por suceder un posible sismo, ya que algunas veces sabemos que son simulacros y otras si suceden los sismos además que no solo te muestra el mensaje de la alerta, sino también muestra las réplicas que están sucediendo después del gran sismo igual, por comentarios a esta app le dan un 80% en su rendimiento siguiente app de esta lista es sismos MX te muestra los reportes que están sucediendo a lo largo del país, los posibles sismos ya sean de magnitudes grandes o magnitudes pequeñas y no solamente eso te reporta sino también reportes de volcanes, es muy fácil, práctica y por los comentarios que se muestra se le da un 90% de su aprobación y la última aplicación la que se podía decir que es la mejor de todas la que está más actualizada y la que tiene un 95% de aprobación entre los comentarios y en lo que se está subiendo cada día de su actualización es Sightlight Alert esta aplicación cuenta con bastantes ventajas la verdad te muestra los sismos ya sea dependiendo de la escala en grandes magnitudes y también magnitudes pequeñas esta aplicación cuando está sucediendo el sismo para todo lo que estés realizando en tu celular ya sea si estás en YouTube o en alguna de las redes sociales esta se detiene y te sale el mensaje de alerta que está por venir un posible sismo o que está sucediendo un sismo además que también posee el tiempo que puede llegar el sismo a donde tú estás en tu ubicación te muestra el punto de donde está surgiendo el epicentro al punto donde se va a extender la onda y de las 6 es la más completa la más rápida y la más fácil de utilizar y también está un comodín por si no quieres utilizar cualquiera de estas aplicaciones también te recomiendo las con la cuenta oficial del sismológico nacional la encuentras en Twitter y bueno esas son todas las apps que yo encontré que si funcionan y que las están actualizando constantemente para poder dar una información veraz rápida con la información necesaria para poder reaccionar en un momento como esto bueno a excepción de C5 todas las demás aplicaciones están completamente fáciles de utilizar sencillas rápidas y además son gratis bueno espero que estas apps te sirvan para que estés más informado conozcas más sobre los temas de los sismos empezado y también que te pueden ayudar si es que en un futuro surge otro sismo esperemos que ya no pero no está de más tener estas aplicaciones descargadas o bueno alguna de ellas descargadas claro y bueno pues hasta aquí con el video espero que te haya gustado has conocido más de temas de los sismos de aplicaciones que puedes conocer más de ellos y que haya sido de tu agrado si el video te gustó no se te olvide de dejar tu like y si no también total ya lo viste así que vamos dale like coméntame si también conoces estas aplicaciones sobre sismos o no y también conoces de otras aplicaciones que sirvan para detectar sismos o también que también una alerta en caso de un sismo déjala en los comentarios para saber también recuerda que te puedes suscribir en el canal y activar la campana de notificaciones porque así con ella sabrás cada cuando yo subo un video así que vamos activala y suscríbete sígueme también en las redes sociales que están apareciendo aquí facebook instagram twitter like y tiktok los links los encontrarás en la caja de la descripción porque en ellas hay contenido distinto a lo que ves aquí en los videos así que vamos hay que seguirnos y bueno sin más bueno nos vamos nos vemos en el siguiente video no se te olvide que yo soy Argenis adiós vaya susto que nos llevamos con este sismo vaya que sí y y y y Gracias por ver el video.